Bienvenidos a otro video más Aquí como nos ven estamos presentes Los tres guapones Digo que no hay Ten cuidado, les voy a quitar Los tres andamos Nos damos lentes, no andamos tirando Ahí tenemos Este es el mero guapo Si pues la verdad Agradecido siempre Con las personas y con Dios Que los regaló otro día más de vida Y pues ahorita vamos a empezar Otro nuevo video en el día Ahí está la Mari ¿Qué tal Marisela? ¿Cómo amaneciste? Bien, bien La Marisela dice que soñó con el diablo ¿Qué soñaste? No, es que ustedes me estaban molestando Yo les digo no me molesten porque yo soñé con el diablo ¿Y cómo lo soñaste? ¿Cómo lo soñaste? Yo no me acuerdo de él Pues yo estaba enojada, estaba enojada conmigo O sea que Porque el sueño que estuvo con el diablo ¿Señó con vos? Pero no te daban molestando con vos ¡Ay! 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 Sí, días malos Pero siempre acá estamos presentes Eso Cuando hay mucho calor es una fatiga crea uno que se tapó ¿Verdad? No había con qué remontar Sin casaca Y anoche yo sentí mucho calor Lluvizno un poquito pero había mucho calor Pero capaz que esa lluvia Vino a alborotar un poquito el calor Porque como no se mojó bien bien la... Y si lo regamos nosotros Sería bueno Incluso estaba mi papá Sería bueno si Incluso estaba mi papá Todos unamos y le damos a Dios que hueva recio Y yo le decía Papá pero yo no quiero que hueva recio Le decía a Dios ¿Ah sí? Miren es que él quería sembrar abono hoy Y hoy no se puede No, porque está muy seca la tierra Y se quema la milfa Si hueve ahí sí Ahí sí hueve Miren recio Si fue Ajá Bueno pues entonces Tim que nos quieres mostrar No pues viera que yo les había dicho a ustedes ¿Verdad? Que grabáramos este video aquí donde mi abuela Porque mi abuela me estaba comentando Me estaba diciendo ahí como es el procedimiento para hacer el pinol ¿Ah sí? Ajá Y ahorita lo está haciendo Si Pasamos a ver Vamos a ver Entonces... Buenas Buenas Buenos días ¿Cómo se llama ella? Cristina Doña Cristina Cristina ¿Cómo está Doña Cristina? Bien por aquí Yo estoy dorando un poco de maíz ¿Ah sí? Para hacer un poco de pinol Con ese maíz ya Si con un maíz se pone a dorar Y ahí se muele en molino Si uno tiene canela le puede echar canela Para que agarre más sabor Oh sí Oh sí Que me salga más rico Sí Ah pues sí Ah sí Ah sí ¿Y cuánto tiempo se deja dorando ahí? Ah pues ahí no le tomé el tiempo Voy a dejar un poco de chiquita y le tomé el tiempo Ah pero tiene que estar bien dorado eso o no? Tiene que estar bien dorado Así como lo mires que tiene que estar amarillo No mira es puro maíz Sí es puro maíz De eso es que se hace el pinol entonces Ajá De eso Pero eso es un gran procedimiento que se lleva Ah sí Me dijo primero que tiene que dorar el maíz De ahí el molino Sí tiene que dorar el molino El molino porque como es poquito cuando es bastante se lleva el motor ¿Y eso usted lo vende o qué? No solo para el consumo ¿Solo para ustedes? Sí ¿Solo para tomar? Sí para tomar ¿Eso es saludable va a usted? Ah sí Es mejor que el café Ah sí ¿Y allí le sale bastante con ese poco? Sí A mí me va a salir con una media libra Ah ¿Y cuánto cuesta la libra eso no? Pues mire yo lo he comprado a diez Ahí está Ahí está Ahí está Se ahorra ahí Se ahorra ahí Sí Ajá Y aquí depende para el café también El que le gusta el café de maíz Es bueno el café de maíz Mil veces va usted Sí Es porque Mieras que entre veces va cuando No hay dinero para comprar maíz Este café Es de los que venden en la tienda Eso es lo que hace ella Sí Es dorar un poco de maíz Y molerlo en el molino Ajá Ya queda como que Fuera café Fuera café Fuera café Pero en realidad es pinol Que le decimos nosotros Que ya viene en la fábrica Ya casi viene Dándose casi el mismo color Y el mismo sabor Que como ella lo hace Sí, sí Bueno pues miren Así le vamos a estar mostrando nosotros Paso a paso como que se hace El pinol Yo creo que el pinol Muchos no lo conocen No Hay personas que no lo conocen Fájate que yo es increíble También déjate guapo Que yo hasta ahorita Me estoy dando cuenta Como es que hace Como va el procedimiento Eso Y el Como dijo el pinol Después dice que Mucho va a comprar un sucomal Dice que va a ser pinol Sí ¿Qué pasa mi amor? Sí Sí Ya vamos Ya Ya se olvidó el sueño Ya se olvidó el diablo Ok Entonces Ahí le vamos a estar mostrando Miren Miren Ya va agarrando el color Ya va agarrando Bueno pues ahí van a continuar Al rato Porque le vamos a dar Cada paso de esto Bueno pues entonces Miren ya Escucha hasta poporopo Salió eso Poporopo Miren Bien doradito Usted viene con que fuera maíz amarillo Maíz amarillo ¿Ahí ya está usted? Ya ya está ahorita Ya está Le dejo que se queme el rebuy Y sale puro café Este es un poporopo Sí miren como salió Sí ¿Te lo haces hermano? Sí Tengo 10 minutos La gloria Va Este lo vamos a sacar Ok entonces Ya quedó bien doradito Ah bien dorado Miren como quedó Maíz va bien doradito Uy chica Calidad para esto Si Esto es algo nuevo Miren amigos Lo que pasa es que Los patobos No saben nada Solo empiezan a comer Como los abuelos La gente De antes De antes De antes Que ya tienen una experiencia Algo nuevo que han aprendido Eso Ahí está Mira Tim Mira Doraditos Doraditos Canchitos Cafecitos Miren como se mira Y ahorita que prosigue Tim A moler en el molino Vamos Vamos Pero hay que esperar a que se lave Eva no? Sí Hay que dejarlo que se enfríe un poquito Que está calientito Ok Vamos a esperar entonces Bueno pues Entonces ya enfrío eso Vamos a ir a ver Los molinos Antiguos De antes Ahí tiene su tornillo Lo que va moliendo Ahí va dando vuelta el molino El tornillo Si está muy soltado Y la roja Ahí está Ahí está Ahí está Aquí la roja O sea que esta es la Que va dando La medida La graduación Ajá Está muy soltada La roja Y luego Para que vaya suavecito Ajá Eso es como un motor Bueno Aquí acaban de moler Dale Petín Eso va a ser el primerito Ajá Pero no vas a poner un cuento abajo También Para poder recibirlo ¿Me da permiso igual? No Dale Petín Dale Petín Vas a componerlo eso Ya lo compuse Voy a echarle un poquito No lo vayas a ver nuestro Está caliente Ahí está Solo eso es Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh la verdad Mira Ahí va cayendo Pues sí Ahí va cayendo Ahí va cayendo ¿Pero eso solo una vez lo pasaste o no? Sí, solo una vez Como diría Sale bien molido ¿Verdad? Sale bien pequeño Dale ese Yo te voy a dar una otra Los molinos son antiguos ¿Verdad? Ah sí Ese molino Porque Usted bien sabe Que hoy están caros Los molinos ¿Cuándo lo pasaron? Cuando lo compró Ese es tan caro Pero ese molino Se lo regalaron a una Mi consuelo ¿Verdad? Sí 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 Mira Mira Miren cómo está saliendo Ve Puro Pinot está saliendo Ahí Ahí está Como dice que este molino Tiene más de 10 años Ah, más de 10 años Tiene este molino Sí Me lo regalaron Veo cómo lo he tirado Ahí lo tiene Tengo así Hace 10 años Cuando tenía 8 años Estaba aquí Ah Ya traje el grano Bueno pues miren Casi ya no hay Ya poco hay Ya poco Bueno pues vamos a esperar Que se termine todo Y le vamos a mostrar todo Todo Cuando ya está bien molido Todo Ahí tenemos el musculín El musculín Ya se termino la primera La primera Tanda Ya no hay Y eso fue lo que salió Mira ve Ahí está El lego va a seguir ahorita Le vamos a poner el otro motor Aquí atrás Ahí está Mira ve Otro Otro Ahí estaba la otra tanda Vamos a julear A puta el casetino Julelo Eche super Ahí está 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 Madre El guapo Dale guapo Le vamos a hacer toda su fuerza Ahí ve Cuenta un poquito ¿Verdad que sí? Eso Dale Yo me había asustado 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 Dale guapo Dale guapo Dale guapo Dale guapo Dale guapo ¿Qué pasó fue guapo? Mira gome Rasel Un pellejito Un pellejito Un pellejito Un pellejito Un pellejito Bueno ve Miren el guapo ya termino Ya ese Ahí está Ahí está Ya no hay nada Y como huele va Miren ve Ese es el pinol Esa Esa Riquísimo 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 ¿Cómo huele? Sí Bien rico señor Esa 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 Y es que no tenía canela Hubiera tenido canela Le hubiera echado Queda más Bueno puede ser fresco también Y lo bonito es que hasta el pozo se come un paso Ajá Atol Todo se va No se desperdicea nada Bien cocidito Todo se va ¿Qué nos vas a mostrar Tim? Lo que te había dicho va que Esto ve Lo que es el pinol Va a ser indiferente Ahí está el pinol Ve el verdadero pinol Ve Ajá Natural ¿Y qué vas a hacer ahorita? Un poco de fresco Un poco de fresco Que se puede hacer en fresco y en atol Ah ya ya Está bien vamos a ver como Tim prepara el fresco De pinol Ahí está Ve Un poco me falta para ser un chef Jajaja De bebé Así ¿Sabes por qué no me invito? Cocinar Cocinar Como me hago un queso en la cocina Jajaja Es de que hace un queso en la cocina Ah ya 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 Y el hielo Y con hielo cae bien Ah si Mirad hasta Ya agarró el color Ya agarró el hielo Ya agarró el hielo Ya agarró el hielo Ya agarró el hielo También va antes de que le echen el hielo Ajá Ya digo que sí Vamos a Lo puedes hacer aquí Vamos a esperar entonces También Esperemos para Más grande Más grande Más grande Más grande Cuántas cucharadas le vas a poner a Tim? Con otra más Con otra más Ya le habíamos echado bastante Ok Una cucharada más Ahorita lo vas a hacer más grande Vean Ya por acá trajimos lo que es el hielo Y con el pinol Pues ustedes están observando Que se puede hacer muchas formas Como fresco Atoll también Batín Ajá Oh ya miren miren Vean como está quedando Vean A ver como va a quedar Puro Uts Si ustedes quieren hacerlo Pues háganlo Le recomendamos Sí Porque esto es bien rico Bien saludable ¿Verdad chicos? Además mil veces más mejor que el café ¿Verdad? Que esto es natural Ajá Como va a decir 100% de una cucharada Eso Uy chicas ¿Alting es cocinero ahorita? Pues sí Me llega Alting Se la rifa ahí Jejeje Yo creo que He cocinado He cocinado Preciendo Preciendo pescado Preciendo pescado Así está quedando el pescado Haciendo grisado También Ahí está Dale petín Dale petín Dale petín Ahí le estamos echando Unos hielitos Para que agarre más sabor Más Con Con ganas De Probarlo eh Ajá Miren como se mire Ahí estamos eh Ahí sí Ahí está Que sabroso En realidad va Es fresco de horchata Ajá Miren Puro pinol Aquí hay más pinoles Puro pinol Ya Esto ya es un gran ahorro Que se hace Mira así queda bien Y ya estando cocido Queda Queda más Más pegadito Ok Como que fuera masita Eso Hola Mari Hola Mari ¿Hasta no? ¿Está en serio? Ya le volví Ya le volví Bueno pues Entonces ya Marisela Va a empezar a servir El fresco El fresco ya está listo Ya No No porque está aislado No lo vas a aguantar Ya va Ahí está eh Primero patín Dale Mari Dale Mari Probalo A probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Como quedó No va a dar? Está bueno Calidad? Sí calidad Guapo No lo vamos a probarlo No lo vamos a probarlo No lo vamos a probarlo Gracias Mari Calidad A la cual está calidad Ahí estamos Ve así Es como se prepara el pinol Y también el pinol Lo hacemos fresco Fresco o en atol O en atol Ahí están ¿Ve? Calidad Bueno pues entonces Con este video Nos despedimos nosotros Chicos Gracias por vernos A todos Y así fue como preparamos Nosotros el pinol Nos inventamos una gran receta Por ahí Nos vemos Hasta la próxima Adiós chicos